A mi la puta verdad me da igual, opiniones como el llamas para Este hombre ya se cazarán todas tus máscaras, sonrisas falsas, gestos fingidos Por eso a mi no, 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 no me limites a maldecir a varios hijos de puta que no deben ni existir M-O-D-G-D, este vato a tus comentarios no se dé y ya se ve Y tú a mi fe no a quebrantarás, moda y su puta garganta harán, rapa, rapará Y a toda tu falsedad omitarás, será más rara Y no, no digo que no haya un respeto en la cultura Es un halago para mi cuando tu linda madre jura que esto es pura pinche mierda Señora, si es mierda, pero pinche mierda pura No imites a ser lo que no eres, falsedad Como alergia hay entre hombres y mujeres, entre burlas y aplausos es el tema Gangastas, somos gangastas, entre llenas Son, 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 son Recopilación, muchas ideas de emoción en el corazón Geneseta, raparán Tú puedes gritar, matar, saltar, incluso arrimar Pero tu estilo me estás queando y creo que voy a vomitar Cierra el pico, olvídate de anestesiar Tacho tu fachada de inconforme, nada me va a derrumbar hermano Hemos llegado de otro plano, salidos del sótano a darles a todos por el ano Con una burla y un aplauso de por medio, que alegría Evidenciando al falso para entrar en armonía Admiración para el sincero, que de verdad respeta Deja de lado rumores y siempre habla con la neta Créeme, son pocos rondando por el planeta Mientras la meta del soba huevos es subirnos la bragueta Hey men, presta el mic, ¿por qué? Porque llegó el momento De soltar la loca carcajada que yo siento Pluyo entre lecciones de la vida y no escarbiento Represento lo que te vuelve tonto al intento Niño después de esta no creo que eres contento Verdaderas estructuras en ritmos violentos Violo el tempo, represento Vuelo templos con estilo, mata putas del convento Falso el falso al lapso de cuando sufres espasmos Contagios de artimanía parten de un lugar ocaso No va a quedar el rastro del desastre que se hace de entre burlas y aplausos Patuos quedan cuando electrocuto Que pongan mute a tus discursos Cruzo con breve metraje y con la vista fija pero aguda Un linaje pa' aventarlo en la tarima comiendo carne escuda Aunque le toquen la panza al Buda Esta mierda no duda ni en ti se escuda Aparte que la piel no se arruga Que el ritmo cruja desde las alturas Desde un lugar con veredas y barrancos El pensamiento largo que estoy que lo embargo Soltando al jazz de nuevo traje el track con esta calamidad ácida Me dicen balas soltando lírica expansiva Que pasen invitados que la mesa está servida Orinando le doy vida a tu jardín floreado Involucra tus muecas y te dejaré rociado ¿De quién te quejas? ¿Con cuánto abusas? El mundo se quiere superar pero la avaricia no lo deja Tratar de manejar la élite perdidos en esta reality Vi mi corazón partir a la party del pombo ¿Cómo demonios se llama la letra? ¿Cómo? Mi sangre se pudre, se vuelve gangrena ¿Cómo demonios se llama la letra? ¿Cómo? Mi sangre se pudre, se vuelve gangrena ¿Gangrena? Empiezo colocando la palabra pedrada que descalabra Análisis claro como el líquido vital La verga es fría o es caliente Porque lo tibio no tiene significado en mente Melodía mentona, la casualidad te espanta Puro tu ignorancia, cuántas carcajadas plantas Es el resultado del temor de mi presencia Eres la sonrisa de un fordero sin creencia Tú has disimulas, rostros marionetas En la letra no te pulas Que cabalgas en los ritmos como mulas sin correa Tiras mucha caca en el camino hermano ¿Acaso trae te arrea? Demasiada charla, demasiada burla Demasiado aplauso, demasiado aburres Demasiada mierda para que te aturres Cuida lo tuyo y ponte verga en lo que sigues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!